Mis bellas, el día de hoy les traigo un video sobre esos perfumes que duran horas, días, semanas y hasta meses. De esos de los que aplicas una sola vez y ya no tienes que volver a reaplicarlos porque duran muchísimo, pero muchísimo tiempo. Déjenme decirles, mis bellas, que yo he tenido experiencias con perfumes bien fuertes, bien potentes, que me aplico una vez, así, no sé, cada cierto tiempo, por ejemplo, ahora que está haciendo frío. Me los aplico en la chaqueta, en la chamarra, en lo que traiga puesto y guardo esa chaqueta o esa chamarra en el clóset. Y cuando abro el clóset, eso huele muchísimo. O sea, se viene así como que toda una ola enorme de este olor al perfume, de este aroma delicioso al perfume. Y es algo que me encanta porque dura muchísimo, pero muchísimo tiempo ese olor. Estos perfumes que les voy a estar mostrando a continuación son de ese tipo de fragancias, de las que aplicas una sola vez y pudiera ser que si no lavas esa chaqueta o esa chamarra, esa bufanda o ese gorro que te pusiste durante mucho tiempo y lo guardas en tu clóset, créeme, eso de ahí no se va a ir con nada. El olor va a permanecer hasta que la laves o hasta que laves ya sea la chamarra, la bufanda, lo que sea que hayas esprayado con ese perfume. Así que, mis bellas, ya saben, no se olviden ir por sus palomitas, por su refresquito, un tecito, un cafecito, por lo que ustedes quieran porque este video va a estar bastante largo. Ya saben que esta muchacha de acá es una apasionada, pero apasionadísima de las fragancias y que le encanta hablar de esto. Eso es lo que más me gusta, me encantan los perfumes, ustedes ya lo saben, pero por si no lo saben y son nuevas por acá, me encantan, me encantan las fragancias. Y posiblemente si sean nuevas por estos rumbos, por acá por mi canal, se sorprenderán de lo mucho que me gustan las fragancias y de la pasión con la que yo hablo de los perfumes. Así que, mis bellas, ya no voy a hablar más porque ya saben que esta muchacha se emociona un montón cada vez que hace un video de perfumes y vamos a comenzar. Bueno, quiero empezar primero que nada con este perfume de la tafa, es Oud for Glory. Este es un perfume que lleva muchísimo oud, lleva también azafrán, tiene esta nota de azafrán que lo vuelve un perfume especiadito. Esto es potencia andando, mis bellas. Esto de acá tiene un poder, tiene ese poder mágico de que cuando tú te lo aplicas, esto te va a durar y te va a durar y te va a durar y no se va a ir por ningún lado. O sea, esto se va a quedar contigo, esto de acá dura en ropa muchísimo tiempo, la va a impregnar. O sea, así de fuerte es este perfume. Hay que tener cuidado con las atomizaciones porque pudiera llegar a marear si aplicas demasiadas. O sea, es de esos perfumes de los que hay que irnos con cuidado. Que el aroma es precioso y hermoso, lo es. Tiene patchouli, tiene oud, madera de oud. Tiene también, les digo, azafrán. Tiene este toque amaderado pero imponente. Es un perfume con muchísimo carácter. Es un perfume que cuando llegas a un lugar es de esos que voltean cabezas. Un perfume que llama muchísimo la atención cada vez que lo lleves puesto. Es algo unisex. Muchas personas lo pudieran sentir algo masculino por la madera de oud. Pero es una madera de oud que pudiera llegar a sentirse también unisex. Yo lo veo perfectamente para mujeres y para hombres. No solamente para hombres. Es un perfume que me encanta porque es muy diferente. Si estás buscando perfumes distintos o si te gusta la madera de oud. Si te gustan estas notas profundas, oscuras de madera, te va a encantar. Porque no solamente te queda en madera de oud y ya está. Tiene este toquecito dulce por el azafrán pero especiado. Luego les digo, también lleva patchouli. El patchouli está aquí como para otorgar a la fragancia un puntito algo seco. Que no se vuelva demasiado dulce por el azafrán. También lleva nuez moscada, mis bellas. Pudiera ser que se la sientan porque también le va a dar como que ese toquecito dulzón a fruto seco. Es una fragancia que las invito y los invito, si es que me están viendo hombres también, a que la prueben porque es una fragancia majestuosa. Esto de acá es de verdad que es un poder mágico, definitivamente. Para mí esta fragancia es súper, súper intensa. Súper, súper duradera. Esto de acá no se va a ir hasta que tú te bañes o hasta que laves la ropa. El siguiente perfume también es un perfume árabe. El pasado también era un perfume árabe. Este también es un perfume árabe. Y les estoy hablando de Chagaf Oud de la marca Swiss Arabian. Swiss Arabian es una marca que me encanta. Hace fragancias súper bonitas, muy ricas, súper duraderas, súper intensas. Este perfume no se queda atrás, mis bellas, porque es otro perfume muy intenso. Es un perfume que me han halagado, que cada que me lo pongo me preguntan qué perfume llevo puesto porque siempre te lo van a sentir. Siempre que lo lleves puesto te lo van a sentir. Es un perfume que dicen que se parece muchísimo a Oud Bouquet de Lancome. Así que si te gusta Oud Bouquet, probablemente te vaya a gustar Chagaf Oud de Swiss Arabian porque sí he escuchado a muchas personitas decir que se parece. Yo una vez probé un Ticcan del perfume de Lancome, Oud Bouquet. Y la verdad es que mis bellas. Yo no encontraba como tal demasiada diferencia entre ambos porque los dos perfumes se parecen muchísimo. Pero muchísimo. Yo creo que como un 98, 99% también en duración se parecen demasiado. Los dos duran y duran y duran. Duran muchísimas horas, muchísimos días, duran hasta que laves la ropa. Esos perfumes que se van a quedar en ropa hasta que la laves en piel posiblemente te puedas llegar a bañar y después sentir el perfume todavía. Porque es de esos perfumes de los que sí, puede que sí se te vayan de la piel, pero toma su tiempo. O sea, no se te va a ir a la primera bañada. Así que váyanse con cuidado con estas atomizaciones. Bueno, con las atomizaciones de este perfume. Porque mis bellas, esto de acá es muy fuerte. Es un perfume, es un perfume árabe. Los perfumes árabes, muchos de ellos son bastante intensos. Muchos de ellos hay que irnos con mucho cuidado a la hora de aplicarlos. No aplicarlos así como por aplicar, como ya saben, bañarse en perfume. Porque pudiera ser que llegue a este punto de que sea algo mareador. No queremos que nos deje aqueca. Bueno, yo me atomizo muchísimo con este perfume. La verdad es que me encanta llenarme de perfume. A mí me encanta bañarme en perfume. Y yo disfruto mucho este aroma. Pero si eres como más de nariz sensible, yo sí te recomendaría que te vayas como un poquito más calmadita, más tranquilita con las atomizaciones. Porque pudiera ser que el perfume te llegue a dar dolor de cabeza. Puede llegar a pasar con muchos perfumes, sobre todo con la nota de Oud. Que contiene Nud. Pasa mucho esto, mis bellas. Yo les digo, yo ya estoy algo acostumbrada a este tipo de aromas fuertes. Pero aún así, bueno, no, con este sí me baño en él. Pero hay otros perfumes que sí de plano me tengo que echar dos, tres atomizaciones. Miren, para que este te dure todo el día, con dos, tres atomizaciones tienes. Pero eso sí, no recomiendo excederse en las atomizaciones porque pudiera llegar a pasar esto. De que te metes a bañar y después de que te metes a bañar todavía se te siguen viniendo. Como que estás, estos aires de perfume, como que sí, estos dejes de que todavía llevas el perfume y dices, Dios mío, pero no me bañé bien o qué pasó. Pero es porque la fragancia muchas veces sale a relucir cuando nos estamos bañando con agua caliente. O después de que nos salimos de bañar, como todavía la seguimos sintiendo y es por lo mismo. Sobre todo en el cabello, recordemos que estos perfumes tienen bastantito, bueno, vienen bien concentrados. Entonces en el cabello pudiera ser que a la primera lavada no se te vaya. O sea, pudiera ser que sí te tengas que bañar otra vez para vida de que ya el perfume no se sienta, pero que sí para nada. Es así de fuerte esta fragancia, pero aún así me encanta, la amo, es muy bonita. Es una fragancia con muchísimo oud también, solamente que esta fragancia es un poquito más avainillada. Yo la siento como más dulzona, más, es como si fuera un oud azucarado casi, casi. Fíjense que cuando la probé por primera vez, sobre todo, bueno, yo primero probé oud bouquet de Lancome en Mundican. Y después me encantó esa fragancia que dije, me voy a comprar Suiza Aremion. Bueno, la fragancia Shagafu de Suiza Aremion porque la comparan muchísimo. Dicen que se parece bastante, entonces también es más económica. ¿Por qué no comprar la botellita esta de acá? Y bueno, me la compré, me encantó, me enamoré. Dije, Dios de mi vida, ¿dónde habías estado toda mi vida? Pero es verdad que al inicio sí que la sentí un poco más, como más fuerte, más amaderada, más oscura, como más densa. Pero me gustaba, o sea, debo decir que eran esos perfumes como bien oscuros, pero que me gustan. Nunca le puse un pero a esta fragancia, nunca dije, ay Dios, esto es demasiado. No, nunca dije, porque como ya había probado perfumes más fuertes anteriormente, incluso perfumes con oud, que eran muy, pero muy imponentes. Entonces, este se me hacía como que sí era fuertecito, pero no llegaba a ese punto de atosigarme la nariz, o que me hiciera sentir como muchas náuseas, o que dijera yo, ay, este me da mucha jaqueca. No, no llegaba a ese punto. Llegaba al punto de gustarme tanto que dije, Dios de mi vida, esto pudiera ser mi perfume firma. De verdad que llegué a pensarlo muchas veces, que Shagafu podía ser mi perfume firma. Pero luego dije, es un perfume que no... Yo para que un perfume... A ver, déjenme ver si estoy grabando. Ok, sí. Yo para que un perfume pueda ser mi perfume firma, tengo que usarlo todo el año. Este acá no lo puedo usar todo el año, no lo puedo usar en días calurosos, mis bellas. Entonces, esa era la única razón por la que dije, ok, como perfume firma definitivamente, pues no se puede esta fragancia. Pero sí que en invierno yo le doy uso rudo, porque la verdad es que es una fragancia deliciosa, que en invierno queda fantástica, en invierno queda como un perfume súper gourmand, pero al mismo tiempo es bien amaderado, bien profundo, tiene muchísima vainilla, lleva también rosa, lleva praliné, lleva azafrán, por lo que aquí te vas a encontrar con una bomba dulce, pero de maderas dulces, de madera de wood dulce. Es increíble, es fantástica, la amo, la adoro. Y es un perfume que si me termino, lo volvería a comprar una y otra vez. Mis bellas, ¿cómo se me paran los pelitos bebés, de verdad? O sea, es una cosa muy, muy curiosa que se me paren tantos pelitos bebés. Por más que me pongo hardspray, gel, de todo, esto anda como en su mayor descontrol, mayor descontrol. Pero bueno, vamos a ignorar que están ahí mis pelitos bebés. Vamos a quererlos mucho mejor, vamos a quererlos mucho. A ver si así se tranquilizan un poquito, pero bueno, bueno. Ya, voy a continuar, porque ya saben que esto me chichaca, habrá un montón. Les quiero hablar de la siguiente fragancia, mis bellas, y la siguiente fragancia es Lolita Lempica. Pero el tradicional, el clásico, el primero que salió. Yo lo tengo, yo tengo estas botellitas de 20 mililitros, tengo tres. Este, creo que compré como cinco por ahí, no me acuerdo, porque fue cuando estaba en su boom, así que lo estaban descontinuando y le pegué al micrófono. Y acaban de sacar la versión de un premier y ya no iban a sacar la otra versión. Y había un dilema con esto. Ahorita creo que ya volvió la versión clásica, la primera que salió. Parece que ya la volvieron a traer. Y es que creo que, este, había un tema ahí que no voy a hablar mucho al respecto, porque no quiero que este video se haga muy largo. Pero si encuentro algún artículo en internet, se los dejo en la cajita de información. Por si quieren saber qué fue lo que pasó con Lolita Lempica. Y por qué, según esto, se había dicho que estaba descontinuado y luego después volvió. Pero no sé si reformulado, eso sí no les puedo decir. Pero bueno, mis bellas, vamos a hablar de esta fragancia acá que me emociona mucho, porque este acá es mi perfume firma. Amo Lolita Lempica, me gusta mucho la versión Montpremier. Montpremier es mi perfume firma como de diario. Y este, bueno, Lolita Lempica Montpremier es mi perfume firma de diario. Este, y Alien de Muller es mi perfume firma, pero como para salir en la noche. Así es como yo podría describir esas fragancias o más bien ponerlas como que... Ay, no sé cómo decir esto, mis bellas, de verdad, no sé cómo decirles. Pero bueno, estas dos son mis fragancias favoritas de todos los tiempos. Las amo, las adoro, no podría vivir sin ellas. Si tuviera que empezar mi colección desde cero, definitivamente las primeras fragancias que compraría serían Lolita Lempica Montpremier y Alien de Muller. Perdón, Lolita Lempica, siento que es un perfume que sí, es más como para invierno, pero yo no tengo ningún problema usándolo también en verano. O sea, cuando hace demasiado calor, no me da jaqueca, no me empalaga. Pero conozco mucha gente que sí, así que sí recomiendo primero probarlo si es que... Recomiendo primero probarlo no nada más en temporada de verano, sino todo el año, mis bellas. O sea, siento que es un perfume muy diferente. Yo la primera vez que probé Lolita Lempica no me encantó, debo decir. O sea, no. Era un perfume que yo había sentido demasiado especiado. O sea, era especiado en el punto... Bueno, a mí se me había hecho este mundo de especias la primera vez que lo atomicé. Era como abrir un gabinete de muchísimas especias. Así fue como yo lo sentí. Mis bellas, yo volví a probar esa majestuosidad porque ahora es mi perfume firma, lo amo y lo adoro. Y este, y Dios de mi vida, Dios de mi vida. Yo no sé por qué le sentí muchas especies. Ok, puedo entender por qué lo sentí de esa manera. Pero debo decir que ya en su secado, esto se convirtió en una obra maestra completamente. Esto se convirtió en una cosa mágica, en una cosa de cuento de hadas, en una cosa así preciosa. Me encantó. Y por qué menciono el clásico Lolita Lempicka aquí y no menciono la versión Montpremier. Bueno, porque Lolita Lempicka clásico dura todavía mucho más que la versión Montpremier. La versión Montpremier sí que dura bastante. Pero esto acá se va a quedar en tu ropa hasta que la laves. Yo tengo la primera... No sé qué batch coat sea este. Voy a revisar a ver qué batch coat. Me tocó a mí, mis bellas. Este, ya les cuento cuál es. A ver, voy a revisar aquí un momentito. Tengo la lab de este lado. Bueno, mis bellas, me aparece un batch coat. O sea, curiosamente me aparece un batch coat recientemente de hace dos años. Cuando yo este perfume lo compré hace más de dos años. Pero aquí en Fragrantica... Perdón, en Fragrantica no. En Check Fresh me aparece que los códigos de lote se repiten cada 10 años. Entonces quiero suponer que el batch coat corresponde al año 2011. Porque dice que la fecha de producción de este perfume fue en el 2021. Y estoy segura que yo compré este perfume antes de ese año. Súper segura. Pero, mis bellas... ¡Wow! De verdad que estoy impactada de que tenga tanto tiempo este perfume. Y supongo que sí por la forma de la botellita. Miren, ya hasta se le borraron las letras. Este perfume lo compré en Max Aroma. Así que sí es original. Sí se ven las letras, pero ya se ven muy, muy leves. Aparte que siempre lo llevo en mi bolso y así para reaplicármelo. Que bueno, la verdad es que con este no se necesita reaplicarse, oigan. Pero llega un punto en el que pudiera ser que te dé fatiga olfativa. ¿Qué es la fatiga olfativa? Para aquellas personitas que no sepan, la fatiga olfativa quiere decir que tú ya no sientes el perfume. Muchas veces el perfume sigue contigo, pero tú ya no lo sientes porque ya tu nariz se saturó del aroma. Ahora, otras personas sí que te lo pueden sentir. Y esto pasa mucho cuando, por ejemplo, tú sientes que ya no hueles a perfume y otra persona viene, te abraza o te saluda, se acerca a ti. Y te dice, uy, qué rico hueles. Y tú dices, oh, pero pensé que ya no olía nada. Creí que ya se me había esfumado la fragancia. Y es porque la otra persona sí que puede sentir tu fragancia, tu aroma, el perfume que hayas usado ese día. Pero tú ya no, porque ya te dio la famosa fatiga olfativa. Esto puede pasar con muchos perfumes. Este es un perfume con el que pudiera pasar, pero normalmente no me pasa a mí. Yo lo llevo en bolsa porque me encanta olerlo y me encanta reaplicarme. Pero no por el hecho de que ya no me haya durado o que ya no sienta el olor. Sino nada más como por puro gusto personal. Y pues sí, mis bellas, es un perfume que amo, que adoro, me encanta. Es un perfume con notas bien bonitas. Miren, les voy a leer sus notas que las tengo por acá. De salida lleva anís, lleva violeta, lleva hiedra. De corazón vas a encontrarte con un regalí súper bonito, súper dulce, como carameloso. Luego también lleva cereza, lleva iris, por lo que va a tener este punto atalcado delicioso. Lleva raíz de lirio, lleva amarillis. Y amarillis, perdón, de base tiene vainilla, praliné, abatonca, almizcle blanco y vetiver. Esta es una fragancia que huele a cuento de hadas. Huele a princesas. O sea, a cuento de princesa de Disney pudiera ser. No lo sé, mis bellas, porque además es un perfume tan así, tan etéreo, tan bonito, tan, tan mágico. Es un perfume que cuando hueles es diferente, es cautivador. Es un perfume muy, como que también misterioso. Es casi como si fuera un cuento de hadas, pero con algo de misterio. Me encanta esta fragancia. Es preciosa, mucha cereza, mucho, mucho regalís. También tiene este toquecito de anís estrellado que lo vuelve especiado. Una fragancia que las invito a probar. También es de esos perfumes de los que una vez que te apliques, la gente te lo va a sentir, porque te lo va a sentir. Es esa fragancia que no pasa desapercibida. No vas a pasar desapercibida con este aroma de acá. Ahora, es una fragancia diferente, sí es diferente. Para mí, representa como mucha autenticidad. Se podría decir, como que si te gusta oler diferente al resto, te recomiendo probar esta fragancia. Si quieres, si estás buscando una fragancia que digas tú, ay, jamás he olido esto en otra persona, Lolita Lempica. Aunque debo decir que Lolita Lempica, en sus años, o sea, cuando recién se lanzó este perfume y que fue un boom, mucha gente lo usaba. Así que posiblemente sea esas fragancias de las que te recuerden, no sé, a tu adolescencia, a tu niñez o así. Depende de cuándo hayas usado esta fragancia o si es que nunca la usaste pero la oliste en alguien más. Es de esos perfumes de los que sí, son diferentes, pero tuvieron su momento de boom donde todo el mundo lo quería tener. Donde era un perfume que, la verdad, cautivaba corazones, cautivaba narices, olfatos, por lo bonito que es. Pero para mí sigue siendo un perfume muy diferente a pesar de que tuvo su boom en cierta época, ¿verdad? Pero sí, mis bellas, lo amo, me encanta, me encanta tanto esta versión, la clásica, como la Mont Premier. Preciosa, preciosa fragancia. Siguiendo con Scandal by Night, esta es otra fragancia, mis bellas, que también es mucha potencia. Es una fragancia sumamente fuerte. Esto acá huele y huele y huele y vas a oler dulce, vas a oler a pura miel. Esto es más gourmand que nada, mis bellas. Es como oler un tarro de miel, pero con mucha cereza. Esto lleva mucha cereza. Lleva también un toquecito de vainilla, lleva naranja, marga, nardo, sabatonca. Llevo un montón de notas, pero lo que más vas a sentir aquí, la protagonista de esta fragancia es la miel. Esto acá dura en ropa. Yo les digo, tengo chaquetas y chamarras que he usado, que usé el año pasado con esta fragancia, porque esto prefiero usarlo en invierno, en climas más fríos. En verano y noches así fresquecitas de verano me gusta también, pero no lo usaría como para verano en un día súper caluroso. No jamás usaría esta fragancia así, porque se pudiera tornar algo en palaosa por lo dulce que es. Esto es una miel preciosa, de verdad. Cómo extrañaba esta fragancia. No la he usado desde el año pasado. Bueno, la usé hace poquito, pero la usé así para estar aquí en casa. Nada más una atomización, porque ustedes saben, bueno, si conocen esta fragancia, sabrán que es una bestia en aroma, debo decir. Esto acá con una atomización tienes para oler todo el día. Y si la aplicas en ropa, eso no se va a ir de ahí hasta que lo laves. Y pudiera ser que aunque lo laves, pudiera llegar a sentir su aroma todavía, de lo fuerte que es. Ahí pueden ver el líquido. El líquido es súper, súper oscuro. Se ha concentrado bastante. Debo decir que era un poquito más este clarito líquido, pero por la vainilla, el lavatonca y esas notas que muchas veces oxidan, se ha tornado algo, pues sí, oscura. Pero, mis bellas, es un perfume con muchísima miel, cereza, es muy bonito. Tiene este toque elegante, es muy diferente, Scandal by Night. La siguiente fragancia de la que les quiero hablar es la Vie Belle, pero en su versión L'Eau de Parfum Intense. Mis bellas, esta fragancia de acá es una cosa preciosa y es una cosa sumamente duradera, sumamente potente. Esto de acá tiene una potencia que, Dios de mi vida, esto no se te va. No se te va. Se queda contigo porque se queda. Ahora sí que es de esos perfumes de los que puedes confiar si quieres que te dure toda la noche. Yo lo uso de noche y la verdad es que nunca me falla. Ya lo llevo por ahí, mis bellas. Miren, espero que lo puedan ver. Y es un poco difícil de conseguir la versión Intense. Este no es el Intense Mint. El Intense Mint es otra versión que creo que el otro lleva frambuesa o algo así. Este acá es el que lleva crema batida y avellana. Este no lleva pachulí. Que bueno, el perfume, la Vie Belle tradicional, el clásico, el primero que salió, que ahorita han sacado un montón de flankers. Pero un montonal. Ya no sé ni cuántos flankers ha sacado Lancome de la Vida Es Bella. De verdad no tengo, he perdido la cuenta. No tengo idea, pero si alguien sabe. Sería padre que nos dejara saber porque la verdad sí tengo muchísima curiosidad en saber cuántos perfumes, bueno, cuántos flankers de la Vida Es Bella. Ahí está este momento. Pero bueno, les decía, este perfume de acá, mis bellas, no lleva pachulí. Cosa que la Vida Es Bella tradicional sí lleva. A mí el pachulí de la Vida Es Bella tradicional no me encanta. ¿Por qué? Porque se me hace un pachulí muy terroso. No queda en mi pH. No huele bien en mí. Pero este perfume de acá es otra cosa totalmente diferente. Sí, tiene el ADN de la Vida Es Bella. No voy a decir que no huele a la Vida Es Bella. Huele, pero esto de acá tiene una cosa tan bonita que es la avellana junto a la crema batida. Sí, va a tener este fondo floral blanco y se van a sentir estas flores cremositas, estas flores algo empolvadas por la nota de iris. Pero lo que más va a destacar es la avellana. Con este fondo, pues sí, cremoso por la crema batida. Es dulce, es una fragancia muy bonita, muy elegante. Una fragancia que me encanta usar, me encanta también llevarla para esos días donde quiero que mi perfume se sienta, donde quiero que mi perfume proyecte, que llame la atención. Esas veces que uno quiere oler bien, que quiere oler rico, pero que al mismo tiempo quiero es que los demás te huelan bien. O sea, como que no pasar desapercibida con el aroma. No decir, o que las demás personas digan, ay, llevará perfume, no llevará perfume. ¿Se habrá perfumado el día de hoy? No se habrá perfumado. No, este no. Este es te perfumaste y te perfumaste y se acabó. Ahora, mis bellas, este perfume es muy, muy elogiado. O sea, es de esos de los que te pones y te van a preguntar qué perfume llevas puesto. Es una fragancia que les recomiendo un montón probar. Ahora, si estás buscando un perfume que huela mucho a rosas, pero que sean estas rosas imponentes, estas rosas que llamen la atención, estas rosas como muy fuertes, pero al mismo tiempo bien dulzonas, caramelositas, te recomiendo probar la versión imperial Club de Nuit. Bueno, Club de Nuit en su versión imperial de Armaf. Mis bellas, esto tiene una potencia, wow, que wow. Esto te va a durar muchísimo tiempo. Esto huele mucho a rosas, pero son unas rosas avainilladas, unas rosas dulzonas, casi como que rosas caramelosas. Tienen este punto así como que algo fresquito también, porque con esta nota de litchi, pero también tienen un punto así medio amaderado, llevan nuez moscada. Es una fragancia como con muchas rosas. Esto huele muy bonito. Me encanta así como para usarlo, como para un evento como muy formal. Siento que para una novia esta fragancia quedaría ideal, mis bellas, porque es súper femenina. Es una fragancia bien elegante. Dice que fue hecha en Francia, wow, no sabía eso. Una fragancia que recomiendo para las amantes de las rosas, sobre todo de las rosas avainilladas, estilo como Roses Musk de Montal o Rose Musk. No me acuerdo si es Roses o Rose, pero bueno, una de esas dos. También como Rose Gourmand de Zara, Intense Café de Montal. Ese tipo de aromas, Roses Vanille. Va mucho como por esa línea, pero luego también dicen que se parece mucho a Delinea. Delinea, Delinea Exclusive de Perfums de Morley. Dicen que tiene como mucho estos dejes de ese perfume. Así que si te gustan ese estilo de fragancias, posiblemente te pueda llegar a gustar Club de Nuit Imperial Derma. Una fragancia sumamente duradera que se te va a quedar en ropa hasta que la laves y en ti va a durar muchísimo, todo, todo el día. La siguiente fragancia es una fragancia con muchísimo incienso, pero sobre todo ámbar. Y les estoy hablando de Juicy Couture Glycening Ámbar o Ámbar. Esta es una fragancia, mis bellas, de Juicy Couture que se sale de la línea como muy tradicional de Juicy, que es la línea así que un poquito más fresca, más frutal, dulzona. Esto acá es un poco más oscuro, más profundo. Tiene este punto a incienso, pero luego también lleva vainilla, lleva raíz de lirio, se siente como un puntito talcada, lleva mucho, mucho ámbar. Si eres fan de la nota de ámbar, te va a encantar. Es un perfume que se queda contigo horas, días, bueno, claro, hasta que te bañes. Y mis bellas, esto es una ricura de perfume. Es un perfume demasiado delicioso. Es muy bonito, es un perfume que también se siente muchísimo, que proyecta bastante. Un perfume que va a oler en ropa hasta que la laves, que se queda en la bufanda, que se queda en el gorro, en las chaquetas, en los suéteres, así. Ese tipo de fragancias. Cada vez que agarres tu chaqueta que hayas esprayado con este perfume o que hayas usado en este perfume, mis bellas, eso de ahí va a oler muchísimo a Glycening Ámbar de Juicy Couture. Es un ámbar tan exquisito, tan refinado, tan bien hecho que no te puedes perder. No puedes dejar pasar esa oportunidad. Si es que tienes la oportunidad de probarlo, pruébalo. Porque de verdad que es una cosa preciosa. Es un ámbar de otro mundo, de otro planeta, de otra galaxia, definitivamente. Y uno de mis perfumes más queridos de mi colección y que recientemente les hice un TikTok hablando de él y de un perfume que se le parece un montón, que es económico, y es Libre Intense. Libre Intense de... Iba a decir de otra marca, pero bueno. Libre Intense de Weisel es una fragancia, como lo dice, es un hombre muy intensa. Lleva mucha lavanda, lleva mucha, pero mucha vainilla. Aquí la vainilla resalta en todo su esplendor. Esta vainilla es una vainilla lujosa, una vainilla cara, pero es una vainilla bonita. Es una vainilla que se siente hasta cierto punto algo ámbarada, pero esta fragancia no lleva ámbar. Se siente mucho la flor de azar. Pero luego también, les digo, tiene este punto de lavanda que lo hace un perfume algo aromático, pero jamás te va a hacer sentir así como que huela demasiado a spa, porque no entra como que en esa categoría de que llevan algunos perfumes aromáticos que muchas veces nos hacen sentir como que huele algo a spa, pero no, este no entra en esa categoría. Este es un perfume más denso, más profundo, una vainilla muy bonita, una vainilla, pues sí, concentrada, es fuerte, es imponente, pero es cara. Es de esas vainillas de las que huele a caro, huele a lujo. Definitivamente es una francia que les recomiendo un montón. Si son amantes de Libre o de Parfum, les va a encantar la versión Intense. Si prefieren algo como más intenso, que se pueda usar más como para, ya no tanto para el día, siento que Libre o de Parfum, el clásico, el primero que salió, ese es más como para el día, y este es como su versión más para noche. Y sí, claro, es un perfume que dura mucho, que se queda contigo, que no se va, no te abandona. Libre de Guayasel, no te abandona, nunca jamás, se va a quedar contigo hasta que te bañes. En el pelo se impregna, se queda también en la ropa, se queda y se queda. O sea, en la ropa se impregna de una manera súper bonita. Un perfume que amo, que adoro. Eso sí, en ropa blanca hay que tener cuidado, porque recordemos que el líquido es algo oscuro y que pudiera llegar a manchar la ropa blanca, así que no aplicar directamente en la ropa blanca, pero si es ropa oscura, pienso que no pasa nada. Digo, hay que tener cuidado como quiera esprayerlo en ropa, pero mis veas, esto de acá, si lo esprayas en ropa, va a durar muchísimo, pero muchísimo tiempo. Solamente que eso sí, con mucho cuidado, hacer la prueba, pues no sé, en una prenda viejita que tengas, no en algo, no sé, que acabes de comprar o que vas a estrenar y que sea de un color claro, no, porque miren el líquido. Cuando el líquido sea así, hay que irnos con cuidadito. De preferencia aplicarla en el cabello o en piel. Bueno, en el cabello nunca recomiendo aplicar el perfume, por lo mismo que tiene mucho alcohol y que pudiera ser que te lo reseque, pero puedes aplicarlo en el cepillo, esperar un poquito a que seque tantito y luego ya pasarte el cepillo. No aplicarlo directamente, porque sí, tiene mucho alcohol, tiene una alta concentración de alcohol, entonces hay que tener cuidado ahí con el cabello. Y bueno, mis bellas, con esta fragancia damos por terminado este video. Espero de verdad que les haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente. Bye.